Bien, vamos a tratar de, no te lo decían, ¿sabes? Cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, ustedes dicen no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, no, no. No, sí, no. No, no, sí. Sí, sí, no, no. No, no, sí, sí, no, no. Sí, sí, no, no, sí, sí. Ah, qué bien. Bueno, ahora le vamos a agregar a, cuando yo diga Juan, ustedes van a decir. María. Bueno, María. Ana. No. No, no. ¿Cuál? Sí. Sí, no, no, no. Yo con el no. Juan Pérez. Juan Pérez. Sí, no podría ser, pero no. Ustedes van a decir Luis. ¿Está? Sí, sí, me voy a decir. Así que cuando yo diga, y el otro continúa, ¿está? El sí y el no, lo tienen ahí. Cuando yo diga Juan, cuando yo diga Juan, ¿ustedes dicen? Luis. Juan, Juan, Juan. Luis, Luis, Luis. Juan, Luis, Juan. Luis, Juan, Luis. Luis, Juan, Juan. Juan, Luis. Luis, Juan, no. Juan, Juan, Luis, sí. Sí, Juan, Juan. No, Luis, Luis. Bueno, bien, bien. Vamos a tomar ahí, ¿no? Bueno, ahora le vamos a llegar a otra cosa. Cuando yo diga pan, ¿ustedes dicen? Dino. Queso. Dino, queso. Mis años que se le ponen al pan. ¿Cómo? ¿Cómo? Manteca. Manteca. Miel. Miel. Sí. Entonces, siguen las otras, ¿está? Cuando yo diga pan, cuando yo diga pan, ¿ustedes dicen? Miel. Pan, pan, pan. Miel, miel, miel. Miel, pan, pan. Pan, miel, miel. Pan, miel, Juan. Miel, pan, miel, sí. Miel, pan, no. Pan, pan, miel, sí. Pan, pan, miel, miel, sí. Miel, pan, miel, sí. A mí me encanta cuando me hiciste su vida ahí, estaré equivocando. Bueno, entonces ahora vamos a mostrarles la obra de Teatro Solo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.